Gracias, Naydenos, por venir. Bueno, la teoría del golpe blando. Como oposición, cuando escuchás a Tolosa Paz decir esto, ¿qué te pasa? ¿Están preparando ustedes un golpe blando? No, es la impotencia de un gobierno que no tiene rumbo, que no tiene plan, que no tiene programa. Y esa metodología de responsabilizar siempre a terceros. A ver, estamos viviendo... Pero hablar de golpe, ¿no? No, no, pero tiene que ver con esta cuestión de los golpes duros, golpes blandos. Eso fue muy utilizada por la propia Cristina, en su momento hablar de golpes blandos, cuando el kirchnerismo comenzó a alejarse de los superávit gemelos y apostó con mucha fuerza al populismo y había que responsabilizar... Primero fueron los medios, el campo, la oposición, periodistas, etcétera, etcétera, lo que vivimos en el país. El tema es que estamos ante una situación inédita, es decir, este es el peronismo en el poder con una coalición que, hablando de debilidades, no cuenta con salvavidas. ¿Cuáles fueron los salvavidas tradicionales en los últimos años con Cristina y con Néstor Kirchner? En primer lugar, el económico, es decir, el precio de los commodities. La caja, la plata, no hay plata, no hay platita. En el sentido de dólares, de una balanza comercial favorable, se acabó la platita. El segundo problema, político, no hay conducción. Históricamente, el peronismo en los últimos años ha gobernado con una conducción, con una gran coincidencia en lo institucional y lo político. A ver, la conducción política con Cristina está debilitada, está debilitada y cuestionada la conducción política y la conducción institucional, mejor ni hablar. Es decir, escucharlo Alberto, lo que pensaba Alberto y lo que hace hoy Alberto, suficiente. Está todo dicho. Es una cosa impresionante. Ahora, el tercer elemento, no menor, el tercer elemento, no menor, que el tercer salvavidas histórico fue, no los golpes blandos, sino que cuando todo se derrumbaba, no coincidía con una elección de medio término, sino que coincidía con la elección de un nuevo gobierno. Cuando le tocó a la finalización de Menem, implosiona la convertibilidad, independientemente de la mala praxis de De la Rúa, y cuando se hace cargo Macri, más allá de los errores de Macri en la propia gestión, decambiemos que soy parte de esa gestión y me hago cargo de lo que nos toca, bueno, venía el derrumbe, pero un cambio de gobierno. ¿Cuál es el problema en la Argentina? Esta es una elección de medio término. Y este gobierno no ofrece ninguna salida a la sociedad. ¿Qué es un golpe blando? ¿Y si sienten que están preparando ustedes un golpe blando porque no van a la justicia y lo denuncian? No, no, un golpe blando son acciones concretas de grupos de poder, de presión y de la propia oposición para debilitar un gobierno. Perdón, en el 2016, a un año del gobierno de Macri, veíamos el tape donde decían hay que voltearlo a Macri, a un año de gobierno, hay que voltearlo a Macri. Está bien, pero eso lo vivimos y sabemos. A ver, todos los... ¿A ver si no le hicieron un golpe blando de alguna manera? Obviamente, fue un golpe de mercado y con una política también que careció de madurez en función de la etapa histórica del contexto del 83, pero por supuesto que fue así, fue un golpe de mercado y un golpe político. También lo de la Rúa. Hay que poner en valor que en la Argentina, digamos, uno de los mayores logros del gobierno de Cambiemos fue recuperar la alternancia. A ver, hablemos de una fragilidad institucional histórica. Mirá, recordemos, un poquito de este audio, por favor, para Naidenoff y para el público. Ponemos un poquito de ese tape, porque la verdad es que es como... Lo escuchábamos antes, a ver, y ahí está, a ver. ...de la lucha para sacarnos de encima al gobierno de Mauricio Macri. Tenemos aquí a Andrés Puebla Roque de la Cámpora. Un aplauso, por favor. Tenemos presente al señor... ¿Qué chacho este? De chaqueta colorada. Los mapuches, los pseudo mapuches y este de colorado, ¿verdad? El señor Luis de Lía, de 1000STPT, pide un aplauso. Acá está la fuerza social para hacer un argentinazo, un nuevo 17 de octubre, para echar al gobierno de Macri. Si no lo echamos del gobierno, vamos a terminar todos presos. Si no lo echamos del gobierno, vamos a terminar todos presos. Hay que echar a Macri, pero con Macri no hay que tener ni así, ni un tantito así de nada, de negociación, de nada. La expectativa popular de este país, de la lucha para sacarnos de encima al gobierno de Mauricio Macri. Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no? Esto de los amigos de la democracia. Sí, bueno, había que echar a Macri porque en realidad el problema son las causas judiciales y los hechos escandalosos de corrupción. En mayo del 2016 ya lo querían volcar. Y cuando se frena el tema de hay que echar a Macri, cuando aparecieron los bolsos de López. Acuérdense, esta embestida fuerte de echar a Macri apareció en el convento, cuando los bolsos giraban en el propio convento. Y los bolsos de López fue, digamos, el hecho emblemático de frenar la embestida concreta de, digamos, yo no diría de echar, pero de desmerilar a un gobierno que fue el gobierno de Mauricio Macri. Interesante. Pero fue así. Hay que tomar nota, recuerden, fueron los bolsos de López, la aparición, monjitas, el convento, el señor López, millones de dólares. Esa monjita tan simpática, ¿no? Y a partir de ese hecho cambiaron las cosas. A partir de ese hecho, Vudú pasó a ser mala palabra. Hoy solicita una indemnización, una jubilación de 400 mil pesos porque el hombre fue vicepresidente de la República. Entonces, a ver, el problema es cultural de la Argentina. Pero ¿qué es de no tener vergüenza, de no tener cara? ¿Qué es? ¿Por qué nosotros tenemos que estar como sociedad, pagarle? Yo me levanto a romperme el alma como la gente que nos está mirando, como cualquiera de nosotros que estamos acá. Los cámaras, los técnicos, o sea, ¿tenemos que pagarle 400 lucas a un delincuente? A un tipo que tenía un domicilio en un médano, que se chorió, que la máquina de hacer guita. O sea, ¿por qué le tengo que pagar conmiguita y con la gente que nos mira una jubilación de privilegio de 400 lucas? O sea, ¿por qué, cómo me defiendo de esto? No, es inmoral, pero hay un problema. Pero es muy inmoral. Con el triunfo de Alberto Fernández. Alberto Fernández, es interesante lo del tema de las bases y lo de Grabois. A ver, es interesante lo de las bases. ¿O tomaste unos mates con Grabois? Obviamente, lo tomé y los volvería a tomar, porque es un dirigente que tienen claro y que le marcó la... ¿Por qué los volverías a tomar? Porque tienen claro que la salida en la Argentina es el trabajo y que los planes sociales cumplieron un ciclo. Lo ha dicho Grabois y Emilio Pérsico del movimiento Evita. El único que no toma nota es el propio gobierno. A ver. ¿Pensás lo mismo de Grabois que de Pérsico? En esta línea sí. En esta línea sí. Yo creo que es lo que decía Jorge, hay un esquema vertical de construcción histórica en el peronismo y este tema de las bases tiene que ver no con una subestimación, sino con el problema cultural de la Argentina. A ver, ¿cuál es? La esclavitud del siglo XXI no es clientelismo. Es del Estado que te da todo, es el clientelismo es el problema de la Argentina. Ese clientelismo donde el canciller recorre para festejar mi piecita, es lo que pasa en cada provincia del Neanoa con los programas sociales. Es esa mirada que la platita lo soluciona todo. Lo que dijo Goyán, vamos con la platita. Y ahora lo sacaron de los afiches, ¿viste? 5.000 pesitos para los jóvenes. Lo sacaron de los afiches a Goyán con Tolosa. Y fue lo único que dijo la verdad, dijo, sin platita no se gana. Bueno, pero hay que analizar lo de Grabois, es muy fuerte lo de Grabois, porque tiene que ver con la decadencia cultural de la Argentina. Es como decir, yo no lo tolero. Ahora, hay una sociedad que no tiene salida, por eso la salida es el trabajo, es el crecimiento y acompañar a las pymes y al sector privado, que en la medida que continúa este modelo, mira a los costados y está presa del sometimiento de los corruptos, que se entiendan. Entonces, ¿qué pasó en la Argentina? A vos te puede dar bronca, a Jorge, a Campolongo, a cualquiera, a los laburantes le da bronca. Pero el triunfo, la gente, olvidémonos de las bases, Alberto Fernández, lo votaron sectores medios, sectores ligados al ámbito universitario, sectores académicos y empresariales. Porque todos compraron a Alberto Positorio. Bueno, está bien, pero todos compraron a ese frente de todos, era lo que se ve. Ese frente de todos es Cristina, ese frente de todos era Vudú, ese frente de todos era Milagro Salas en Jujuy, era Luis de Lía, es lo que hay. Entonces, nadie puede sorprenderse de las cosas que están pasando. Ahora, claro está, el problema es que nunca se esperaban el nivel de inoperancia de un gobierno del signo justicialista en la conducción política de la Argentina. Entonces, hay que hacerse cargo, y el gobierno tiene que hacerse cargo, no de la anarquía, de la pre-anarquía política. Porque el problema que tenemos en la Argentina es político. Y el problema lo genera el propio gobierno. Entonces, este golpe blando de Tolosa Paz es un manotazo de ahogados porque no le cree nadie, porque no pueden caminar. Porque donde van, los echan. Los echan porque la gente se cansó de que te subestimen con la platita. Con la platita vas a compensar el dolor de las pérdidas del COVID. Con la platita vas a compensar el cercenamiento de libertad o la pérdida de trabajo. Bueno, tanto que se llenaron la boca con los médicos en la pandemia, con los enfermeros, con el personal sanitario. Le dan 15 lucas a los actores o a los artistas y no le dan un aumento a los médicos y enfermeros. Es todo una doble vara. Tenemos la foto, chicos, del presidente Alberto Fernández, tipo estatua en Formosa, con los dos ropes. Perón, Evita y Maradona. Más bizarro no se conseguía. Esto hizo Infran. Cuando ves esta foto, ¿qué te genera? ¿Dónde es esto? Si voy a Formosa, ¿a dónde voy para ver esto? Esta maravilla, este museo de cera. Bueno, esto fue en Laguna Blanca, en la ciudad donde es oriunda el gobernador. Obviamente que duró muy poco. A ver, yo lo tomo como, digamos que ya... Igual, perdón, un político tocando la guitarra es un guitarrero, ¿no? Es un estadista que... A ver, una estatua del actual presidente y del perro es que ya fue, ¿no? Totalmente. Claro, porque los que están ahí ya partieron. Sí, si vos me decís... Es como que le pongan una calle. ¿Qué interpreto? ¿Qué interpreto? Sí. Este hombre fue. Es como que le pongan una calle, Luis. Este hombre fue. Es como que le pongan una calle. Alberto y su perro fue. Sus perros. Y sus perros. Lo pusieron a los dos. No están, fueron. La Procer y Dilan, sí, porque está con... O sea, el mensaje político es mucho más fuerte de lo bizarro de las estadísticas. Yo quiero que se entienda. Perdón, ¿habló Maravilla de Infran, Alberto Fernández, y le dedica esto? Sí, también habló de Cristina, dijo algunas cosas. También dijo algunas cosas de Kicillof. Y terminó abrazado a la cámpora y abrazado a Cristina. A ver, es un presidente que está devaluado, que perdió la autoridad y estamos en un problema muy grave en la Argentina. Esa es la verdad. El problema es grave. Y entonces, a ver, te pido que me respondas algo más interesante que otros invitados. Cuando les pregunto y después del 14, bueno, primero votennos a nosotros. Y uno dice, bueno, la gente va a votar a quien se le dé la gana. Cada uno sabrá qué quiere, qué Argentina quiere. Esta es muy difícil. Antes de poner el tape, chicos, ¿qué va a pasar después del 14? Pero de verdad, ¿qué ves, qué sentís por tu experiencia, por ser deformosa, que fue caótico entre la cuarentena, la pandemia y un tipo que además es un feudo insoportable? Pero la Argentina de hoy, con la Patagonia prendida a fuego al borde de una guerra civil, por más que después, y Aníbal que se pelea con Bernie. Los intendentes mirando los precios en el súper, en vez de estar en el conurbano, acaba de llegar el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, que el otro día se bancó a responderme al aire, muchas gracias, hoy conversaremos de todo con él. ¿Qué Argentina nos espera? ¿Ganen, pierden? ¿Hacia dónde vamos? Porque esto es una catástrofe, es un todos contra todos. Bueno, primero, si alguien te dice que sabe lo que va a pasar en el oficialismo, te miente. Porque en el oficialismo impera el caos y la preanarquía. No hay conducción, preanarquía. Este es un gobierno preanárquico, no hay conducción. Yo no sé si hay decisiones, por lo que observo, que se toman desde la presidencia del Senado o en la Rosada. Entonces, eso nadie puede saber. Lo que sí yo te puedo dar algunas certezas. Perdón, ¿vos sabés lo de la Rosada, lo de Olivos? Obviamente, sí, sí. Hablo por conocimiento de causa, es decir, por funcionarios, por ministros que desfilan también en el Senado, como van en la Casa Rosada. Entonces, tiene que ver con la construcción de este frente que gobierna el país. Yo no espero nada de este oficialismo. Esperaremos después del 24 con una derrota catastrófica. Lo que sí puedo dar certidumbres de lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio. Y ojo con esto. Así como yo te dije que uno de los mayores logros que se exhibió en el pasado es la alternancia en el poder, nosotros tenemos que ser, con nuestra fuerza política en el Parlamento, garante de la paz social en la Argentina y del orden institucional. Garante de la paz social y del orden institucional. Acá hay un gobierno que tiene que encontrarle la salida y un presidente que tiene que cumplir su mandato hasta el 2023. Porque no hay salida económica sin un país previsible desde lo institucional. Pero perdón, ¿el presidente va a ser un presidente y van a gobernar Mansur y Massa, por ejemplo? Ni Massa ni Massa ni Mansur gobiernan. Pero no pueden después de las elecciones ser ellos dos los que gobiernen a un presidente que simplemente va a ser el presidente. Bueno, primero, a ver, de la granja del oficialismo que se haga cargo del oficialismo. A ver, si la salida pasa por el día... Lo que estoy diciendo no se me ocurrió, lo escuché. No, no, bueno, está bien. Lo escucho, me lo dicen. Yo lo escucho a Massa convocar a 10 puntos de un gran acuerdo en la Argentina. No tiene credibilidad a Massa, no tiene credibilidad a Mansur. Antes de asumir Mansur, no asumía Mansur porque tiene un conflicto y una bomba que la estalla en el propio poder tucumano. Pero Luis, pero Alberto, tampoco tiene credibilidad. Claro, menos credibilidad que el presidente no tiene nadie. Bueno, pero en momentos de crisis el orden institucional y el respeto institucional está en el Parlamento argentino. Yo digo, si agitaron fantasmas en el 2016 con el golpe o apresuremos y que se vaya Macri, nuestra responsabilidad, y esto no es debilitamiento, es fortalecimiento institucional, es preservar la paz social, porque el momento económico es durísimo, es durísimo para la gente, y fundamentalmente el orden institucional. Ahora, primero, yo te diría, ¿cuál es la salida en el marco de una gran convocatoria? Yo te diría la convocatoria para qué, que se ponga de acuerdo el gobierno. ¿Quién convoca? Pero no se ponga de acuerdo porque se llevan mal todos con todos. O sea, Berni no se habla con Massa, Massa no se habla con no sé quién, Alberto Fernández detesta a Berni, Aníbal dice que lo que dice Berni está mal, Berni que ya dice yo después de las elecciones me voy, Cristina no se lo fumo más el presidente. Pero perdón, el gobierno tiene que darse cuenta que terminó la estudiantina, terminó la secundaria, terminó la estudiantina. Perdón, me dicen que Massa, un poco lo respetan a su silencio. La estudiantina y la fiesta interminable de los internismos llevaron al país a un sistema de colapso, de colapso, esto ha colapsado. ¿Tuvo mucho que ver el Olivos Gate con toda esta debacle que estamos viviendo? No, fue la gota, la gota que rivalzó el brazo. Pero fue una gota importante para la moral y para el ánimo de la gente, ¿o no? Porque, a ver, este es un gobierno que se comunica por cartas. Bueno, la vicepresidenta marca la cancha por una carta, entonces yo digo... ¿La vicepresidenta volteó un gabinete por una carta, con una carta? No, el gabinete se volteó solo porque nunca tuvo firmeza. Bueno, pero bueno, es la Argentina que tiene. A ver, yo digo, esa cuestión, este gobierno, es un gobierno que fue elegido hasta el 2023. Si Manzur, que yo creo que... A ver, en la medida que se indaga un poco con Manzur, no puede ser jefe de gabinete. A ver, yo creo que reeditaron las fotos del fracaso del pasado. ¿Por qué no puede ser Manzur el jefe de gabinete? Porque no tiene entidad para ser jefe de gabinete. Lo que pasa es que tampoco la tenía el canciller. Ni siquiera le responden los gobernadores. A ver, ¿qué entidad? Si ni siquiera ha renunciado como gobernador. Después del 24, la historia arranca de nuevo. Y después del 24, el gobierno deberá redefinir cuál es el programa que tiene para los argentinos. Porque nunca definió un programa. No alcanza ni con responsabilizar o buscar culpables con golpes blandos, ni con la herencia, ni con Macri. Ya no va más. Ya no va más. Son dos años de gestión y ¿sabes qué pasa? Reitero, es el tercer pecado capital. Esta es una elección de medio término y no de cambio de gobierno. Entonces, de la bomba, desactivar la bomba tiene que hacerse responsable el gobierno. Nosotros como Juntos por el Cambio... Por eso ustedes no se van a juntar a discutir ningún punto con el oficialismo. ¿Eso querés decir...? No, primero ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a juntar? Pero vos decías que Massa tiene 10 puntos. Pero 10 puntos. ¿Y Massa a quién representa? Massa habla en representación de una facción interna, habla en nombre del gobierno... Se representa un poco a sí mismo. Bueno, si se representa a sí mismo, por eso también... Pero todos se van representando a sí mismos. A ver, bueno, el gobierno... También ustedes cuando arrancó... No, no comparo, ¿eh? Cuando arrancaron todas las internas para ver quiénes eran los candidatos, Patricia, Vidal, Cosa, empezaron a saltar todos los cegos. Amane casi se lo patean y se lo voltean. Sí. Amane dio el batacazo, pero... Y gracias a Amane están en carrera. Pero digo, todos se representan a sí mismos. Pero, a ver, a ver, a ver, a ver... Perdón, perdón, perdón esa intervención. El sistema político está obligado a sentarse, a conversar. Para eso creamos una institución que es la Cámara Alta y la Cámara Baja. Es decir, están obligados a sentarse... En el Parlamento. Claro. En el Parlamento. En el Parlamento. En el Parlamento Nacional, en los provinciales y en los locales. Hay una institución hecha para eso. Sí. Es decir, no, porque estamos bordeando esta conversación como si tuvieran que juntar en un barco... No, 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 pero... ...de más atrás de 10 puntos... Yo coincido, Jorge. Tiene que presentar en la Cámara de Diputados. Por eso yo insistí en el para qué. Ahora, primero que se ordene el gobierno. A ver, si me decís, bueno, acordate de el 2009. La convocatoria al diálogo, que fue para la foto y fue una frustración colectiva. Para la política y para la sociedad. Entonces, a ver, si te quemás con leche, ves la vaca y lloras. En segundo lugar, ¿por qué es importante el para qué? ¿Nos van a convocar para una política anti-pyme, anti-empresa y para profundizar la emisión o para un programa serio? Que lo define el gobierno. Bueno, porque vos tenés distintas miradas. ¿Qué país querés brindar de cara al futuro en materia de seguridad? ¿La del gobierno nacional, que una gobernadora le pide a gritos auxilio para garantizar la seguridad ciudadana en el sur? ¿O la de un gobierno que mira a los costados y se hace el distraído? Definime ese esquema de políticas. Claro, dicho. En función de eso, un esquema judicial. ¿Qué querés? ¿La reforma judicial para cooptar o el fortalecimiento de una justicia independiente en la Argentina? Entonces, primero, trasame, como gobierno, tu hoja de ruta, tu programa, mostrarle el programa a la gente. Igual eso no te lo van a mostrar porque no lo tienen. Dicen, se terminan los planes y decís, pero ¿a quién le van a dar el laburo a la gente? Vamos a estar para brindar paz social, diálogo con los movimientos sociales, con la CGT, con el movimiento de los trabajadores organizados, con los gobernadores, para garantizar la institucionalidad Y estamos hartos de que nos corten las calles todos los días y los piquetes y de seguida conversamos con respecto a eso. Sí, pero sabes que independientemente de algunos pícaros que conducen, yo escuché en tu programa algunos dirigentes de una movilización que fue, la verdad, muy conmovedora en plena pandemia y en el marco del silencio cuando algunos te decían, no te llega la polenta. Entonces, a mí me parece que hay una dimensión del dolor de esta sociedad, porque la pandemia generó mucha angustia, mucho dolor, pero un gobierno que está muy lejos de la realidad y eso se va a hacer sentir con mucha fuerza este 24. La derrota va a ser tremenda. El gobierno no se imagina la paliza electoral que se les viene. Las PASO van a quedar chiquitas. Perdón, Jacobe, ¿vos tenés información de lo que está diciendo? Estamos esperando... Cuando es paliza, ¿a qué te referís, Luis? Digo, ¿cuántos puntos? ¿10 puntos? ¿8 puntos? Ya hubo 10 puntos, ya hubo 10 puntos. ¿Hubo 30, 40 a nivel nacional? Más, pero tiene que ver con estas cosas. A ver, ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Cuál fue la lectura política del gobierno desde las PASO hasta el presente? Ha hecho una pésima lectura de la realidad con el cambio de gabinete, pensar en la platita, en los viajes de los Estados. Es una burla de la sociedad. Puede tocar la liquididad a la gente. Yo quiero que se entienda eso, eso está pasando hoy en la Argentina. Si el gobierno hasta ahora hizo una lectura mala, lo que va a suceder con las 10 propuestas, es que las 10 propuestas van a ser 10 lugares comunes que se va a aparecer una canción de... Pero, perdón, ¿las 10 propuestas son de MASO del gobierno? De Arjona. Bueno, por eso te digo, el punto es, si el gobierno no tiene las ideas, la oposición no sé en qué medida se puede sentar a esperar. Pero por eso, perdón, por eso... Y hay que ver cuál es el error. ¿Esperemos el 24? A ver, esperemos, ¿que se ordene la granja? Esperemos el 24. La granja no se va a ordenar. Bueno, no, 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 hay resultados electorales que te imponen orden. El 14, que te decido el 24. El 14. El 14, perdón, el 14. Esperemos las elecciones de noviembre. No, si haya el 24, me va a... Esperemos las elecciones de noviembre. Y la granja, por respeto a la sociedad, tiene la obligación de ordenarse. Este... Pero para la granja se pueden empezar a comer todos a todos. Bueno, pero hoy estás en una cuestión de... A ver, ¿cómo podés convocar... La granja no se aguanta más. ¿Cómo podés convocar al diálogo de marco un proceso electoral? O sea, es información que tengo. Alberto Pintado, Massa y Manzul... No, Alberto está ahí en la estatua formosa. En la estatua ya quedó ahí. Sí. Tratando de decir, bueno, muchachos, entre nosotros, me voy a ocupar un poquito yo de todo esto, porque este no puede. Eso... Pero hablo así porque después uno... Sería una irresponsabilidad... Yo te doy mi posición. Sería una irresponsabilidad enorme que desde el propio oficialismo se esté gestando alguna intentona de desplazamiento institucional. Pero es que no se lo bancan ni los propios al presidente. Lo dijo Vallejos, que es como si fuera un textual de Cristina. O sea, el golpe blando lo hacen ellos cuando Vallejos habla. Te quiere morir. Eso es lo que piensa el kirchnerismo duro del presidente. Bueno, pero el kirchnerismo duro lo eligió Alberto. Y se tienen que hacer cargo de la elección del presidente en el contexto interno. y se tienen que hacer cargo de todos los desaguisados en estos dos años. Lo que le tienen que mostrar a la sociedad, porque ojo también con esto, es mucho más fácil hablar de golpes blandos, hablar de que yo advertí por cartas y no asumir la responsabilidad política que han pasado dos años y no tienen plan, no tienen programa, ni hoja de ruta para los argentinos. Bueno, tampoco lo van a tener en dos años ni en cinco días... Lo van a tener que tener. Lo van a tener que hacer. Ojalá, el tema es que no lo van a tener, porque yo lo estaría intentando. Jorge, que quede claro, no renegamos del diálogo. Lo importante es para qué. Para la foto no, ¿eh? Claro, pero cuando vos dialogás con alguien que sabés que no trae nada a la mesa, no van a traer nada a la mesa. Porque todo es mentira. Es que todo es mentira. Es como sepia, es como la foto que se sacaba tu abuela, ¿viste? Que la pintaban. La Argentina es una foto sepia que decís... No, están los vivos que creen que la Argentina es una foto y no tomaron lectura de lo que pasó el 12 de septiembre. ¿Crees que es posible un gobierno de coalición? Dada las condiciones objetivas que más allá de las voluntades, digo, el presidente de la nación está corrido, lo de Cristina, gobierno de coalición, digo, por ejemplo. No, yo creo que lo que sí es posible es, por lo menos desde Juntos por el Cambio, la responsabilidad institucional de acompañar las herramientas que el gobierno necesite en el ámbito parlamentario. Los gobiernos de coaliciones se construyen de arranque. Y acá lo que ha existido de arranque es un gobierno de confrontación y es un gobierno que ha hecho justamente... Naydeno, lo voy a interrumpir, te voy a interrumpir, le hablo de usted. En la pandemia se juntaron el presidente Kicillof y Larreta y un día, todos tabatovistas, todos chochos al fin, tenemos un presidente con una buena imagen, que viene por la cosa federal, la unión, y yo... Y un día por televisión Larreta, mire, le dice, me sacaron la coparticipación, me garcharon en vivo, o sea, ¿cómo vamos a confiar en que se pongan de acuerdo si se centró hasta el propio Larreta por televisión que le sacaban la guita? O sea, con ese nivel de cinismo, ¿cómo vamos a confiar? Nadie puede confiar. Bueno, por eso yo digo el para qué. Perdón por ser tan explícita, pero la herramienta... Cuenta Jorge Macri que estaba en la primera fila que decía, o sea, no lo puedo, ¿qué hago? Me levanto y me voy, me quedo... Está bien, la política de la viveza... Pero si no hay confianza no hay nada. No, no, está bien, si no hay confianza, primero que la reconstruya el propio frente, que la reconstruya el propio frente. Entre Alberto, Cristina, Masa, Mansur, y repito, es una estudiantina. Bueno, ya terminó, ya terminó la secundaria, que asuman que son gobierno. La estudiantina se terminó. De este lado sí tienen la previsibilidad en Juntos por el Cambio, pero yo repito, la previsibilidad para garantizar la paz social y acuerdos institucionales en el ámbito parlamentario. Gracias, Nadie, un placer como siempre. Gracias a vos. Bueno, ¡Gracias! Gracias.